La programación del sexto orgullo LGTBI en Azuqueca comienza este miércoles día 26 con la proyección en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de la Audiovisual Mi Huella de Vida, un trabajo de la Asociación Diversa y Estudios Q3 que recoge entrevistas a mayores LGTBI. La proyección comenzará a las 20.30 horas y después habrá un coloquio. El jueves a las 19.30 horas en la Casa de la Cultura se inaugura la exposición del primer concurso de fotografías LGTBI convocado por la Asociación EACEC con la temática Besos y se entregarán los premios a los ganadores Adela Burgos, premio económico de 50 euros y lote de libros LGTBI y Mónica Martín que recibirá un lote de libros LGTBI. La muestra se podrá visitar hasta el 3 de julio. El Ayuntamiento mostrará su apoyo a la visibilización de este colectivo el viernes con la colocación como en años anteriores de la bandera LGTBI en el Balcón Municipal. Ya el sábado se ha programado una fiesta del orgullo en el Parque de la Constitución que comenzará a las 18 horas y se prolongará hasta la noche. Habrá cuentos, se leerá un manifiesto, la asociación EACEC instalará una mesa informativa, habrá actividades infantiles, se pintará un paso de cebra arcoiris y se han previsto distintas actuaciones musicales. También el sábado se inaugurará la exposición Florecer en el Centro de Ocio Rionares relacionada con la charla Nuevas Masculinidades, Hombres en Flor que está programada para el día 2 de julio en la que hablarán los escritores Víctor Mora y Ramón Martínez y Cristófer Dín. Es mormón que acudió a Estados Unidos a terapias de reconversión de la homosexualidad y hoy en día es activista LGTBI en España.